de la tarde del domingo. En la región Caribe, la tarde del domingo avanzará con cielo nublado con tiempo húmedo y posiblemente eléctrico sobre Cesar, Córdoba y Sucre. En sectores de Bolívar y Magdalena se presentarán lluvias suaves. El archipiélago de San Andrés y Providencia mantiene unas condiciones de cielo parcialmente nublado con lloviznas. En el litoral pacífico se pronostican lluvias eléctricas a la altura de Chocó, Cauca y Valle del Cauca. A la altura de Nariño vendrán precipitaciones leves. En la región andina, al centro del país, se presencian nubarrones lluviosos en los cielos de los Santanderes, Antioquia y Rizaralda. En los demás departamentos se esperan chubascos, como es el caso de Cundinamarca, Boyajá y Huila. Los llanos colombianos continúan con lluvias suaves. Siguen las precipitaciones en el pie de Monte Llanero, Meta, Pichada y Arauca. En Casanare habrá chubascos. En la región amazónica persisten los sistemas nubosos cargados de agua, especialmente en Caquetá, Amazonas, Guainía y Baupés habrá lloviznas en diferentes sectores. Bogotá tendrá una tarde con tiempo seco y frío, aunque no sorprenderán precipitaciones que seguirán en distintas zonas de la capital, acompañadas de sensación térmica de frío. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Guaviare, Meta, Arauca, Córdoba, Sucre, Cauca y Vichada. Alerta naranja en las regiones Orinoquía, Andina, Caribe, Pacífica y Amazonía. Alerta roja por deslizamientos en Antioquia, Norte de Santander y Chocó. Alerta naranja en las regiones Andina, Orinoquía, Amazonía y Pacífico. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del Ideam. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.